Tío, es que... Aaaaaah Se pudre por dentro Si Juan, Ich, Ni Juan, Playa Dice Juan Beach Si, Juan Beach, es verdad Eso que es, el jose haciendo de gato de tu Es un volcán de erupción Un volcán de erupción Un volcán de erupción Pero, a ver jose Pero bueno, pero bueno No, pero jose Es que tenia que iniciar la jugada Mira puto jose Mira, mira, mira Te reviento porque me estorbas Que tío, macho Tenia un plan, tenia un plan, vale, vale Ese chico es un genio Gracias Se ríe en el cementerio Gracias, dice Si, si Mulder Ah Gatte Gracias se me lo dijo Uuuh, ¡alguera! Qué buena Mierda Va, por qué diga nada Ya para tan malilla Ostias No OHH jJJj? Que me he quedado perdicales, suby asparito Me han reventado ahí de gratis era gualazo eh, no sé de quién 5 puntos no? Jajaja 5 puntos no? 5 tiros calculation que bueno que eres y... chil... Bueno y yo shél a la puta Te habla tu puta madre realized Aight my whole Yic ul Ahi va que no le doy No! Pero vamos a ver ¿Tú querías el turbo o reventarme el coche? A ver No, reventarme la vida La verdad es que salir de mi campo Con esa decisión Solo con una idea en la cabeza Solo con una idea en la cabeza Ni turbo ni hostia Hay que reventar Va afuera, bot Capri Qué simpático soy Eso también, pero bueno, ya lo digo Hostia Eso no va afuera Dale, 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 dale Capri, gracias No, César, quería que la dices A ver si por como casual me caí en el pie Capri, Cap Pero Pero para adelante no Que está pasando Estoy mareando Con José Sí Justamente pensaba en eso A la puta se ha oído A la puta, por aquí hay gente Os la roba Ya lo has matado todo el equipo Hijo de puta Llevamos los mismos puntos y todo Llevamos todo igual Es verdad Es verdad Es verdad, es verdad Uno, un gol Dos disparos Tentos cinco puntos Sabo el pin Es verdad, sabo el pin No es mal No El freguelo El freguelo ¿Qué? ¿Qué? Hola Vale, espectáculo Acuestre Vaya cilipollas Los espectáculos últimamente son todos secuestres ¿Secuestres? Secuestres Escuestres Badoomba 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 Espectáculo secuestre Joder puta, ¿Quién me persigue? Joder puta, déjame en paz Tengo miedo Tengo miedo Hay que meter un gol Esto es el brunch Y encima marca Capri Esto es el fin del mundo Olé, olé Las cosas ahí despistando Yo encima, me las cargo Lame, llame Choco A la puta Soy líder, prodigio Ahí va Ahí va, hostia, Pachi Ay No Ah, te va, porco No, pero está bien Así me la llevo yo La posesión hay que mantenerla ¿Es eso, quinto el sueño? A la puta Pep Pecuadela Pepegucha Pepegucha, sí Ah Y me quita el tueblo Ay, tío, me han empujado Vaya tal Gol Que me cago en el rinvento ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No Qué hijoputa Hijoputa Cuántos segundos, hay que achuchar Chucha, chucha Así, se achucha, así, así Capri MVP, ¿eh? Bueno, pues lo van a acabar De momento, se da a tomar Lamentable A Roni, a que te me he puesto Roni está parado comiendo cacahuetes Porque se desbalance Gol ¡No! ¡Se salva! Encima, encima Capri MVP ¡El fin del mundo está aquí! Hostia Un error en Matrix Mínimo Pero si es que la despeja y todo Adiós Necesito pasta para ganar el billete ¡Mierda! ¡Dale, es preguelo! ¡Miii! Toma ¡Toma! ¡Toma! Estuvo ahí, eh, estuvo ahí, eh ¡Y Capri MVP! ¡Es Capri MVP! ¡Nos vemos todos una mierda! ¡Hagan capturas, hagan capturas! No, captura, que esto... ¡Ay! Peor, está en vídeo ¡No! ¡Sí, te me lo hagas por doble! Toma, toma, toma ¡No!